Aremi es una asociación de alcohólicos rehabilitados, como dicen sus siglas, que nace cuando hace muchísimos años, cerca de 40 años, había una asociación de alcohólicos anónimos en Miranda de Ebro y cerró por diferentes problemas y unos compañeros, dos compañeros y un colaborador vieron la necesidad de continuar porque no había ningún tipo de recurso. Entonces estuvimos investigando a ver dónde nos encasillábamos, de qué manera, porque pensábamos que necesitábamos algo más que solamente la filosofía nuestra de alcohólicos anónimos que en su momento había. La verdad es que el punto de entrada en Aremi es siempre el servicio de acogida, el de información, orientación y asesoramiento y en él generalmente atendemos o bien a la persona enferma que solicita ayuda y que quiere de alguna manera empezar el tratamiento o bien, que suele ser una de las situaciones más comunes, a las familias que vienen solicitando ayuda para ver de qué manera su familiar puede iniciar tratamiento, convencerle y demás. Con ellas se hace un trabajo muy importante en ese sentido, orientándoles de motivación y demás para que entiendan por un lado cómo es la enfermedad y luego pequeñas pautas para ver de qué manera eso puede hacer que la persona adicta decida venir, decida ponerse el tratamiento porque una de las características que tienen las adicciones es precisamente eso, que cuesta mucho reconocer que uno tiene un problema y una de las cosas que más cuesta es eso. Aquí suelen decir la expresión de que lo que más cuesta es cruzar la puerta. Lo que más me ha ayudado estando aquí ha sido oír, yo creo, a los demás. Experiencias como la mía y no dejarlo. Porque quizá oyendo a los demás encuentras salidas que tú crees de problemas que crees que no los tienes y sí los tienes. Y el sentirte arropada y como buscar una salida y poder generar una nueva vida. Entonces el proceso de saber que no estás solo te hace involucrarte más. Es un proceso que a veces cuesta, a veces duro, a veces no tanto. Pero después es cuando viene ese proceso de maduración personal. Es decir, es conseguir que salga, iba a decir, es un poco así rimbombante, la mejor versión de esa persona. Dejar de beber es el camino, porque el viaje sigue. ¡Gracias! 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 Gracias.